No sé si esto quería decir es legal o no es legal, ¿vale? Si tienes alguna idea al respecto, por favor, te leo. Escúchame, dije hace, creo que cinco meses o algo así, que cuando llegáramos a 50.000 en la comunidad de TikTok iba a empezar a sortear zapatillas, ¿vale? Y no he empezado a hacerlo. O sea, básicamente dije que lo iba a hacer y no he empezado a hacer. He pensado mucho cómo hacerlo, le he dado vueltas, un poco equilibrios, un poco rollos, y no he encontrado ninguna fórmula lógica que implique implicar a la comunidad, o sea, implicarte a ti que estás viendo este vídeo, sin que te cueste mucho, sin que te cueste nada. Ni el rollo, comparte, hace esto, la, la, y bla, 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 bla. Me aburran esas cosas. Y que sea lógico también para las marcas, porque habría que intentar llegar a algún tipo de acuerdo, rollo, se hace promoción a la marca de las zapatillas, la marca de las zapatillas no da las zapatillas, y nosotros, bueno, pues eso, se hace un sorteo, se hace un algo entre la gente de la comunidad. No encuentro la fórmula. Y luego otra dificultad es la siguiente, que cómo envío las zapatillas, quiero decir, porque la gente está en todo el mundo. Tú que me estás viendo, puedes estar en Argentina, en México, en Chile, en Paraguay, en Venezuela, en España, en Colombia, en, yo qué sé, en Japón. Somos gente de todos lados. Entonces, ¿dónde se compran las zapatillas? ¿Cómo se envían? No tengo ni idea. Si se te ocurre alguna fórmula para resolver esto, por favor, dímela. Se me ocurrió una que es sencilla, y es vale, pues no son zapatillas, son dinero. Un vale por 100, 150 euros, y que te compres tú las zapatillas. Pero sería entrar en la parte económica y monetaria, que yo qué sé. Entonces, el siguiente paso, dentro de ese universo un poco gris, del que ya estamos hablando, sería el hacer una especie de sorteo, es que no lo sé, rollo, por ejemplo, que si quieres participar, ponga, yo qué sé, 50 céntimos, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, participan 100 personas, pues habrían 50 euros. La parte restante la pondría yo. Si, por ejemplo, participan 1000 personas, habría 500 euros. La parte sobrante me la quedaría yo. En fin, no sé, estoy pensando en cosas que puedan tener lógica, que sean interesantes, que sirvan para apoyar y hacer crecer la comunidad, que sirvan para que la gente se anime a participar. Pagar sistemáticamente 150 euros al mes por unas zapatillas yo no podría, honestamente. Lo puedo hacer un mes, pero no es algo que pueda mantener a lo largo del tiempo. Y también es cierto que si no consigo que la forma en la que hago esto, en la que hacemos esto, despierte interés en tú, en ti y en la comunidad, difícilmente se va a llegar a un acuerdo con las marcas. Que llegar a un acuerdo con marcas de zapatillas sería lo que permitiría decir, oye, pues Salomon nos regala unas zapatillas al mes para que hagamos un sorteo. Pues en ese caso estaría chulo. La cosa es que Salomon no nos va a regalar unas, o Asics o la marca que sea, ¿vale? No nos va a regalar unas zapatillas al mes para que hagamos un sorteo entre la gente de la comunidad si no os interesan las zapatillas. Y hice vídeos de, pues si cuando llegamos a los 50.000 quiero sortear zapatillas. Y la verdad es que solo tres personas respondieron, o se mojaron, o dijeron, hey, pues no sé qué. Y con eso, o sea, que está chulo y que te lo agradezco, os lo agradezco. Pero es insuficiente. Entonces no sé cómo hacer. Porque económicamente yo, lo que os digo, es insostenible. Honestamente, un mes lo puedo hacer. Pero no puedo estar poniendo 150 euros al mes todos los meses. Luego, si no despierta interés, la marca no va a hacer eso y la solución intermedia es decir, bueno, pues el que participe, yo que sé, 50 céntimos. Pero eso aún así nos deja el problema de, vale, y el que gana, ¿cómo le enviamos las zapatillas? No sé, me gustaría... Lo estoy pensando, no lo veo claro. Ninguna de las opciones que he dicho me convence y por eso no he empezado. Lo tengo en mente, sí, de una forma activa que me quite el sueño o no, pero dije que lo iba a hacer y no lo he empezado a hacer y quería explicarlo. Así que si tienes alguna idea al respecto, por favor, dímela. Si tienes alguna crítica, por favor, las críticas son lo que ayudan. Si tienes alguna forma de hacerlo diferente, o que esté chula o que... Al final, de lo que se trata es de dar algo a la gente, ¿vale? Que le cueste nada o casi nada. Ya no de solo dinero, sino de esfuerzo, pero que retribuya un poco, yo qué sé, el participar o el mojarse o el hacer deporte, ¿ok? Eso sería por un lado. Y por otro lado, o sea, teniendo en cuenta que tiene que tener interés. Porque si despierta interés a la gente, lo que nos va a permitir hablar con las marcas y que nos regalen zapatillas para hacer sorteos. ¡Uy, que me caigo! Así que, bueno, son lo que hay, así es como estamos. Y lo que comete es teleo. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias!